Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para contarlo. Todo comenzó con la creación de las acreditaciones. Tres fueron entregadas a los oros, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores de escenas, grandes creadores de arte y de ruido. Y nueve, nueve fueron entregadas a los gammers, que ansían sobre todo entrar gratis a las fuerzas. En aquellas acreditaciones residía el poder y la voluntad de gobernar cada área. Pero todos ellos fueron engañados, pues otra acreditación más fue creada. En la tierra de Vizcaya, bajo la cruz del Gorbea, el señor oscuro Sabino forjó en secreto la acreditación regente para controlar a todas las demás. La acreditación fue a parar a manos de la criatura Celco, que lo fue consumiendo durante varias ediciones de partes. Celco pasó los años escondido en las profundidades de los montes vascos. Y la existencia de la acreditación se convirtió en leyenda. La acreditación es mía. Dámsela. ¡Las y las miguelas! ¡Zelcop! ¡Zelcop! ¡Dame mi tesoro! ¡Dase los miguel! ¡Zelcop! Para perder la acreditación, todo es f... S5, 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 a puta mi mierda. ¡Pachi! 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 ¡Ya la tengo! ¡Ven!